buenas buenas por fin finalmente tenemos código nuevo después de lo mal que nos habían acostumbrado porque no paraban de darnos códigos ah hemos tenido un tiempo de sequía pero bueno aquí hay un código nuevo ahora os lo pasaré y aprovecho para deciros chicos de que estoy preparando lo que son las tier list del juego vale a mi manera e intentando interpretar porque hay héroes útiles en las primeras fases en las siguientes no útiles a final del juego en las primeras no vale y es muy difícil hacer una tier list porque si os basáis en eso podéis cagarla entre comillas vale y también estoy preparando lo que es el vídeo para lo que es el sorteo vale sorteo de los 10.000 suscriptores vale me esperé a septiembre que ya estamos en septiembre he ido muy liado pero vamos a ya veréis que va a ser un buen 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 premio evidentemente para sus suscriptores a ver chicos el código vamos allá que no me que me enrollo como el código de canje vale aquí vamos a ver a ver si funciona q r i t g 4 u 2 q 6 vale si le dais a confirmar sale vamos un misil nuclear desde china que va directamente a eeuu y provoca la tercera guerra mundial pero da igual vamos a ver qué premio me da 300 diamantes y 20 piedras de alma de estas épicas pero he creado la tercera guerra mundial por este premio bueno algo haremos con ello chicos bueno pues nada un placer nos vemos en próximos vídeos y que tengáis buen fendi semana